La mirada turbia y fría Urna ya de recuerdo, como volcando un veneno Esto se lo oyó cantar, vieja calle de mi barrio Donde he dado el primer paso, vuelvo a voz cansado El mazo en inútil para dar, con una daga en el pechido Y mi sueño hecho pedazo, que se rompió en un abrazo Que le diera la verdad Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo Sé del beso que se compra, sé del beso que se da Del amigo que es amigo, siempre y cuando le convenga Y sé que con mucha plata uno vale mucho más aprendí Que en esta vida, hay que llorar si otro llora Y si la muria se ríe, uno se debe reír No pensar ni equivocado para tres Igual se vive Y además corres el viento Que te bautiza en ti La vez que quise ser bueno, en la cara se me rieron Cuando grité una injusticia, la fuerza me hizo callear La esperanza fue mi amante, el desengaño mi amigo Cada carta tiene contra y cada contra se da Hoy no creo ni en mi mismo, todo el grupo todo es falso Y aquel que está avanzando es sin lugar a donde va Por eso no voy a extrañarte Si alguna noche borracho Me vieran pasar del brazo Con quien no debo pasar Aprendí todo lo bueno Aprendí todo lo malo Sé del beso que se compra, sé del beso que se da Del amigo que es amigo, siempre y cuando le convenga Y sé que con mucha plata uno vale mucho más aprendí Aprendí que en esta vida, hay que llorar si otro llora Y si la morgan se ríe, uno se debe reír No pensar ni equivocado para ti Igual se vive Y además corres el viento Que te bautiza en ti Mucho cariño